Hola Timoteo, yo siempre veo tu programa y me encanta Ya que estamos abriendo baúles, sorpréndase con esta carita de guaguita de Rebeca Scrivens Cuando daba sus pininos al lado de las utilísimas Vamos a enseñar a las señoras en sus casas, que hacer cuando le rompen el jarrón de la sala ¿Qué hacer cuando le rompen el jarrón en la sala? ¿Por qué repites? Ya lo dije Así ellas sufren las mañanas, quisiera decirle a Camucha Subida ¿Qué hacer cuando le rompen el jarrón de la sala? Primero, pegar un grito Ah no, pero si se sorprendió con la lozanía y juventud de Rebequita Miren esta ricurita dulce de ojitos color cielo Patricio Parodi, prende la grabadora La última, Flavia Hola Timoteo, yo siempre veo tu programa y me encanta También lo veo con mi hermanita Qué bonito Te quisiera hacer una pregunta Ajá Tú como símbolo que representas alegría para todos los niños peruanos ¿Qué mensajes nos darías para todos los que te admiramos? Sí, esa pequeñita es Flavia Laus en su primera vez En una secuencia de preguntas en Lima Limón Año 2005 ¿Quién se iba a imaginar que en el 2020 Sería la bomba sexy que le roba el sueño a más de uno Pero sobre todo a Patricio Parodi Y hablando de él, ¿qué dijeron? ¿Ya pasó piola? Pues no Con 20 años, Patricio Parodi ¡Eso! ¡Patricio! ¡Bienvenido, Patricio! ¡Ajá! ¡Patricio! ¡Dispuesto a robarse el corazón! ¡Ay, eso es lo que es! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡A ver, Patricio! ¡A ver, Patricio! ¡Como! ¡Bien, Patricio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡La juventud, la juventud! ¡La efervescencia, la efervescencia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La burbuqueante! ¡Patricio! Este es Pato con tan solo 20 primaveras en su primera aparición pública en Esto es Guerra Patricio, mira la cámara para que todas las chicas que te están viendo, todas las chibolas que te están viendo empiecen de este momento a posear qué te parece Patricio en el Facebook oficial de Esto es Guerra ¿Te gusta, Patricio? ¡Sí! ¡De pronto! ¡Increíble! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tenía 20 añitos, Patricio Paró y era un guaguito, un chiquillo Ahí, ahí está La primera vez de varios artistas en la televisión ¿Cuánto fue tu primera vez? ¿Te acuerdas? Ahí me vinieron a buscar Cachirul y Copetón Yo fui su locutor de Goff Yo fui su locutor de Goff Y ahí salí también ¡Chicos, compañeros!